Hello, hello mi gente linda, aquí otra vez con la señora Chayo y que creen, me vendió como unas 25 baby golden state, is that right Mrs. Chayo? Like 25? Yeah, maybe 6 or 7 different kind, but they're baby golden state. Ok, mi gente linda, ya lo oyeron de la señora Chayo. Llevo bastantes baby golden state y son diferentes, pero son baby golden state. Después les tomo otro videito del otro lugar donde, que creen, tiene las que no va a vender ahorita, pero allá se las voy a enseñar. Miren esta belleza, es una flor gigante, gigante mi gente, miren, está preciosa. Miren, miren, hace un calorcito aquí, solo les voy a tomar así rapidito, porque, que creen, quiero ir a mirar todas las que me puedo llevar para que ustedes las puedan tener. Llevo como unas cuantitas California Sunset, ya, California Sunset y algo de Boulevard, California Boulevard parece que es. Eso llevo bastante mi gente, son plantas chiquitas, pero ustedes saben que tienen nombre, es una planta preciosa de aquí con ella. Y ahorita vamos y tomamos video allá, donde ella tiene las otras. Bye, bye.